Hoy te propongo una actividad física más sobre el tren inferior y una actividad cardio depende de la intensidad que le des. La propuesta es que busques un escalón, un desnivel de tu casa, que sea seguro y vamos a trabajar. Un minuto cada ejercicio y un minuto con cada pierna. Lo que te pido que si haces un minuto con esta, con la izquierda, con la derecha también haga lo mismo. No hagas un minuto con una y con la otra pierna, no porque te canses. Regula tu intensidad por favor y empezamos a trabajar. Los primeros va a ser tranqui y después empezamos. Coloca tu pierna sobre el escalón o la superficie de arriba y empezamos. Un minuto, por favor, llénate de aire y empieza. La intensidad que quieras, el tiempo que quieras. No llegas un minuto, hace 30, ¿sí? Pero la idea es que hagas seguidito. No lo pares y todo el pie apoyado, por favor. Todo el pie apoyado. Dale, no lo pares. Vamos que recién empezamos. Eso. Vamos. Vamos. Eso. Arriba y abajo. Vamos. Estren superior. Los brazos acompañan. Nada más. Vamos. Eso. Llénate de aire. Muy bien. Seguilo, seguilo, seguilo. Seguilo, seguilo. Te queda poco. Eso. ¿Ya estamos? Con esa pierna. Ahora sí, cambia. La otra pierna va arriba. La otra va abajo. Vamos. El mismo tiempo, por favor. Ahí va. Dale. No lo pares. No lo pares. Arriba. Abajo. No despeguen los pies. Vamos. Arriba y abajo. Eso. Respira, respira. Llénate de aire. Un poquito más. Igual que con la otra pierna. Eso. Otra vez. Listo. Vamos. Segundo ejercicio. Seguimos con las piernas. También. Un minuto con una. Un minuto con otra. Solamente subimos y bajamos. ¿Sí? No te desplomes. Ajustate. Respira. Vamos. Un minuto. Cambia el aire. Importante. Cambia el aire. No lo pares. La intensidad es tuya. Eso. Vamos. Ya se termina. Ya se termina. Aguantad. Ahí vamos. Otro poquito más. Falta menos. Mucho menos. Listo. Vamos con otra pierna. Por favor. Igual que con otra. Sub y baja. Vamos. Sub y baja. Genial. Espérate de aire. Espérate de aire. Vamos. Vamos. Dale, seguime. El primero lo mostramos y después arrancamos con el tiempo. Es más fuerza, ¿sí? Siempre este pie adelante, arriba y el otro abajo. Fíjate. Sube, bajo, apoyo. Sube, bajo, apoyo. ¿Estamos de acuerdo? Con tiempo. El ritmo es tuyo. Vamos. Más aire. Hasta donde puedas. Otro poquito, otro poquito. Falta menos. Listo. Afloja. Llenate de aire. Igual. Con la otra pierna. La otra va arriba. La otra va abajo. ¿Sí? Vamos. La intensidad es tuya. No dejes de hacerlo. Vamos. Vamos. Falta menos. Falta menos. Falta menos. Mucho menos. Mucho menos. Listo. Genial. Llénate de aire. Llénate de aire. Mucho aire. Afloja. Afloja. Ahora, recuerda. La intensidad que le puedes dar. Más suave. Más rápido. Lo vuelves a repetir. Nos vemos el próximo. Suerte.